Ay, chicas, me coloré en serio. Esa gente. ¿Puedo prender el aire? Ah. Sí, a Mía. A Mía. ¿Por qué no lo prendiste antes? Cuatro veces dije de prender el aire en el extremo anterior. Jamás lo escuché. Sí, lo dije cuatro veces. Está en la mesita, Luna. No, yo tampoco lo escuché. Dale, a Mía, cuatro veces dije. No, seguramente lo escuchó Gaspi. Gaspi, Dín, lo escuché. Gaspi. ¿Dónde está? Eh, padre, necesito... Yo comiendo esto para seguir con la energía, gente. No. Te amo mucho. Mirá lo que puso Nat. Llegando de una fiesta loca. Parece que me perdí de alto stream, puso. Y Nat, mirá. Nat. Y no sé, vos... Carly te amo. Pero te perdiste muchas cosas. Te perdiste un gran beso. Te dejamos a tu criterio. Te vamos a decir entre quién. Ay, Dios. Cata, muchas gracias por esos bits. Es súper secreto. Ariane, te amo. Qué temprano prende a Milita. El stream más temprano. May, de Cata, las amo mucho. Bueno, gente, seguimos jugando a verdad o reto. Dani. Sí. Capar y de tibio. Qué mía, los besos de Andrés. Dale, dale, dale. Dale. Ay, qué lindo el aire. No, en ese está rebueno mi cara. Bueno, dale, dale. Sigamos, sigamos jugando. ¿Qué cursás, Popi? Eh, periodismo. Eh, mirá. 400 bits. ¡Qué locura! Eli, te amo, gracias. Es un montón. Gracias, Eli. No sé, muchas gracias. Pero pará, pasan muchas cartas. Siento que se cayeron en la mano. ¿Dónde están todas las cartas? No sé, boludo. Se cayeron. Ah, están boludas. Ahí está. Dale, loco, luego bajemos la adrenalina, loco. Después cuando bajamos, no nos remontamos más. Dale, dale, dale. Dale. Sos una abeja obrera. ¿Qué? No. Comenté la demás abeja de que no trabajen más para la reina, porque eres una reina mala. Otro. Zapatí o malambo. Es el que me había tocado decirle, ¿qué hago? Entendrélo en segundo, tenés que resolver la eliminanza. Dale. Ah, yo lo leyó Sofí, este. Hola. Claro, me había tocado el del malambo a mí. Sos una vaca de granja, contando qué cosas te gustan y qué cosas te molestan de la vida de la granja. Llamás a alguien o envíale un mensaje y pedíle que te peste un par de ideas. No, mirá, rey de Oki. Rey de Oki. ¡Oki! ¡Oki! ¡Oki, te amamos, amigo! Te queremos, Oki. Te amamos mucho. La rompiste en el AGS, amigo. Te queremos. Gracias, Oki. ¿Qué onda? ¿Qué estaban haciendo con Oki? Alto Capo. ¿A dónde se metieron los de Oki? Evo, gente, la gente de Oki no sabe dónde se metió, literalmente. Literalmente, la gente no se da una idea. Estamos haciendo... No, finjamos de mente. Estamos haciendo el verdadero reto más virgen de tu día. Le voy a decir a la gente de Oki, miren. La consecuencia que me tocó, que tengo que hacer. Soy una vaca de granja. Contando qué cosas te gustan y qué cosas te molestan de la vida de la granja. O sea, me tengo que hacer como medio vaca. Tengo así, me pongo un 4. ¿Cómo? Es el 4, obvio. Gracias, Oki, te amo mucho. ¿En qué te pareces? Ah, me puso Oki, las quiere mucho. Te quiero, me puso Oki. Me pongo un 4. Ahí. Vamos. ¡Moooo! Se desvirtuado, chicos. ¿Qué es ese 4 y cada puta? ¡Moooo! ¡Como odio no comer pasto! ¡Corte! ¡Soy, chicos! ¡Ay, qué gran stream! ¡Mola, estamos en la verga! Lola, gracias por esa sub. Te amo mucho. Te amo mucho, Lola. En serio. Muchas gracias por esa sub. ¡Muy bien, tengo la mochila! ¡Mira, mira, todo el tiempo! ¿Todo lo de streams en la mochila? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no puedo estar machivada! ¿Qué es esta locura, por Dios? Dale, va de nuevo. Vamos. A Pudi le toca. ¡Sophi se toca a medio la concha! Marco, muchas gracias por el Sophi. Justo a mí, a ver. Ay, Oki mio lo que puso. Dijo, la Pudi mi reina. ¡Hola! hola puso la voz mi reina de internet eo viole muchas gracias por ser su nat estoy muy borracha gracias oki estoy muy borracha y esto es un desquiz estamos medio quemadas ya lucy muchas gracias por esos beats eo este no es mi perfil esta es mi estar linda porque porque esta porque hay gente que tiene que estar linda no eso y no es mi estar fin bueno veniste aca veniste aca vas a hacerme con muda loco luna muchas gracias por esos beats te amo muchisimo en serio traigan a alguien a mi te amo muchas gracias a la gente que se quedo de oki espero que guste este stream canta gracias por esos beats gracias a dani por los beats eo estoy muy transpirada vale te toca a vos pupis eo yo habia sacado una pero no se que la hice seguro la tiraste porque te amo aca esta sos pinocho no dale no dale porfavor te lo pido gracias crimpolo beat no que es esto no 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 dale dale sos pinocho amiga dale pinocho pinocho dale amiga amiga me estas jodiendo dale explicalle a tu hada madrina por que deberia convertirte en un niño de verdad dale a la camara a vos que te esta viendo que me convierta en una niña de verdad como que me voy a tirar una no dios dale me resente ¿Por qué cabemos a cámara? No quiere que le entren, yo no le voy a entrar ¡Me la quiere chupar! Dale, a la cámara ¿Por qué tenés que ser una mierda? Eh, Messi Elip, te amo muchísimo En serio, muchísimo te amo Necesito, eh, necesito otra No, no, no Tengo algo Alguna de las otras tres de la carta, si no No, una es que me va a quedar bien, loco No, no es así No funciona así Rechora, rechora Oye te quiere convertir una niña de verdad y no la dejas No la dejas ¿Qué? ¿Qué? Bueno, basta Dale boluda O sos una abeja borrera o sos el pirocho Dale boluda, te toca a vos Bueno, no le hicieron nada No, te toca a vos pupi Bueno, otra Otra, agarra otra Pasa palabra A ver Consecuencia del huevo, dale Dale Bueno Cerra los ojos, estás soñando con algo muy divertido Ok ¿Qué será? ¿Qué será? Y de pronto comienza a llover torrencialmente Dale boludo, ¿qué es esto? Dale Flor, Florcita Muchas gracias por esas 10 sub, te amo Flor Muchas gracias, decíle a pupi que haga el reto de la abeja borrera, boluda Me hiciera la pupi, boludo Dale boludo Dale ¿Qué hago? ¡Pero dale vos! Te toca a vos, vos, te toca a vos ¿Yo qué? Chicas, no sé qué hacer, cerrá los ojos ¡Felino! Tengo que cerrar los ojos y de pronto empieza a llover Dale, yo te hago la invitación como que lloro Vale Pero estás soñando algo lindo al principio Bueno, sentate Se la vas como riéndote Sentate, sentate, estás llorando Dale ¿Estás escuchando? No, no estoy llorando No Dale ¡Ingrid! ¡Te amo! ¡Muchas gracias! Dale Estás ahí Abajo ¿No? ¿Estás escuchando algo? Dale Y de pronto empieza a llover ¡No! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no, no! ¡No con esa agua no quiero! ¡No! ¡Porque no quiero! ¡Porque no quiero! ¡Porque no quiero! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Vete a este Sprite! ¡Mañana curso! ¡Ah! 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 ¡Qué hizo! ¡Ay no! ¡A mi al piso! ¡Con las cartas de las abejas! ¡No! ¡Boluda! ¡Con las consecuencias de Pinocho! ¡No! ¡La Jordan! ¡Soy re forras! ¡Ay! ¡La Jordan! ¡Boluda! ¡Ay! ¡A mi! ¡A la Gucci! ¡No! ¡La Gucci boluda! ¡No! ¡Limpia todo! ¡Ya! ¡Limpia todo! ¡Me mojaron la silla! ¡No! ¡Ahora estoy llena de spray! ¡Limpia! ¡Ahora limpia mientras yo me rasco a la chota! ¡Con las cartas! ¡No! ¡Miren! ¡Están todas pegoteadas! ¡Limpia Millie! ¡Las podemos limpiar! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¿Te tiraste un pedo? ¡Casi mucho la teta! ¡Ay! ¡No! ¡Me mato! ¡Me mato! ¿Ese le dio la teta? ¡No! ¡No dudas! ¡Vos tiene corpiño, seguro! Ok. ¿Si? ¿Tenés el tr?.. Oh... Dios... ¡Qué verquicia! ¡Fue inesperado! ¡Ehla Juana! ¡No! ¡ hani una toalla! ¡Comeza! ¡La fuck areta me chuparon vos! ¡Eh! ¡Una toalla! ¡Te tiraste un pedo tia! ¡Qué tirada! ¡Ay no! ¿Y ahora cómo duermo? No, me tengo que bañar ahora. No, mira. Dormí así sucia. ¡No, dale! ¡Ew! ¡Mi león! ¡El tigre! ¡Qué tigre! ¡Para paren! ¡Porque paren! Mientras cortamos entre mi stream... Free the Nipple, sí. Ewa, entre mi stream y el de Milly, charlamos que Pupi se quede a dormir acá. ¡Sí! Ahí está. Free the Nipple, pipi. Digo, Pupi. Free the Nipple. No, Ewa, ¿cómo se llamaba? Me recabaron, loco. A mí la ni actuaste, boluda, de la... De la... ¡Dali, cari, 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 cari! ¡Ay, sí, sé que llovió a través de la mente! Tengo dolor a sprayt ahora. ¡Ew! ¡Muchas gracias! ¡Ew, me está corriendo el agua por la... por la cloaca, digo, por la cosa acá. ¡Ew, muchas gracias! ¡Ay, mira cómo tengo, boluda, mis lentes! ¡Mírame a mí! ¡Muchas gracias, Siri, por eso Vi, te amo mucho! ¡Muchas gracias, Ariadne! ¡Muchas gracias, Ariadne! Te llevo un cafecito, te llevo, te llevo... ¡Léete una carta, Sofí! No, mirá, me mojaste, pero íntegra. ¡Muchas gracias, Siri, por Sofí! ¡Ew, no, no lo puedo creer! ¡Estoy empapada yo también, ¿por qué?! ¡Hija de puta, eh! ¡Gorra! ¿Pegó? ¡Fea! ¡Sí, le pegó el camino al baño! ¡Me dejó fea! ¡No le digas fea a mi novia! ¡Fea de mierda! ¡Cinco años tenés! ¡Sí, sí, sí, sí! No, acá también está mojado. ¡No me tires el león, boluda! ¡Boluda! ¡No le tires la cebra! ¡Ay, boluda! ¡Ay, same! Uy, te iba a hacer una mala. ¡Ah! ¿Tú esperaste? sí ¿qué hacía? ¿qué hacía? qué maldad ¿cuál era esa maldad? ¿sí cuál era esa maldad? ¿qué estás planeando? no, no, le dije que no quería tirarte esto y le dije que no porque es el último que queda el último ramo de agua el último ramo de agua Bueno chicos, nos cuentan sus problemas Los escuchamos Ah, yo quiero seguir jugando A mi verdad consecuencia Como acá está íntegra la mía Nah, ¿qué íntegra? Yo acá no participo más Listo Te faltó ahí ¿Dónde? Ahí Ahí también Amor, igual para afuera de joder Está acá mojado Yo yendo, una puta Ahí y atrás Acá también Te faltó acá Acá te hace un poco de spray Vale, ya está ¿Dónde está? Mira mía Ahí está Listo Estamos Muy feas Qué macana, ¿no? Toma a Cupi Para la reunión Gracias Gracias, amiga De nada Siempre con vos Esto es la salvación Dios mío ¿Me hicieron dónde quedó? Ay, amiga, aparte se me abrió la spray Sí, mojaste todo ¿Eso no estaba en los planes o no? No, eso no estaba en los planes Estaba solamente en los primeros tirar la Cupi Qué hija de puta, ¿eh? Y bueno Encima, me lo esperaba ¿Sí? Sí Mira, ¿qué te hace la lista? La lista Oye, cinco meses la saco Se amamos mucho Lo saco de una película hoy Lo saco de una lista, ¿qué inventó? Yo te invento Lo saco de Disney Se hace de la lista, dije ¿Me puede mandar el clip de que se mojeron todas y ahora reírmos de eso? Pero mándenlo, por favor No, ¿sabés qué? Porque estoy tan en delay Que le estoy en delay Ah, ellos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Gracias, eso quitamos mucho por esos bits ¿Cuánto? Acopándenle el clip cuando mojamos Yo estaba con los ojos cerrados y dije Me va a tirar algo así Ahí está Dice así y yo estaba toda mojada Como siempre Lenta Lenteja No lista Muy poco lista, pupi Conío Estoy empapada yo también, Dios Dale No, no No, ¿qué hija de puta? ¿Dónde está empapada? No, 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 no No, es una puta Es una puta de mierda Sí Elmiren Retirate Elmiren Retirate de mi casa Es de casa de cualquier persona Pero tú, el cejito es una gaseosa No, apasadizo Qué río No tienes el agua No tienes el agua Yo ríe rato No quería comprar otro agua No, no, no No, no, no El calma O sea, el calma de Kimi le quiso mojar a pupus Sie Pará, pará 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 Mira la cara al pupi Cuando se ríe Mira la cara al pupi Cuando se ríe Aaaaa Ay Ay ¿Qué hagas por la tengo? No te hablo ahí, se me lo ponen. Ay, 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 piloto. Ay, p***. No, no, no. Vamos a tener que bañar. Me quedo tengo una sprayta acá. Me quedo tengo una sprayta en la oreja. Uff, mala diga, amiga. Gua, dale, leite la cartita. Dale, me la río. Yo soy mal del volumen a Pupi cuando se ría. Arianne, gracias por Sobiz, te amo mucho. Ay, se me conmembró esto de reírme. Ay. ¿Alguna vez tuviste miedo a mirar debajo de tu cama? ¿Ves? Una pregunta para vos, no para mí. Para decir cuenta de detalles. Encima dice cuenta de detalles. Cuenta de detalles. Contás. Contás los detalles. Eh, un momento. Amiga, ¿cuántos años? Alta publicidad y precios. No, no, no. Los de pre mañana me dan de baja la historia que voy a subir. Eh, pará. A ver, estoy tratando de acordarme. A mí acá hay otras mejores. Te voy a decir cuáles tienes que hacer. A ver, dale. No son re chotas. No, pará. Si tuve miedo, pará. Cuento una de oscuridad. En mi casa. Mi casa. Mi casa de Córdoba. Mi casa de Córdoba. Es de dos pisos. Iban a tener las escaleras. Entonces, a la noche yo siempre me quedaba mirando las series. Abajo. En el sillón. No te golpeo en la verga. Y claramente estaba todo apagado. Y cuando yo subía, subía corriendo. Y me daba la vuelta. Y si había algo. Y llegaba a mi pieza y cerraba todo rápido así. Para que no me atrapé el coco. Casparín era. Casparín pedí de perdón. Casparín pedí de perdón a Pupi. ¿Tú no estás viendo a Millie Shee? ¡Qué contado! ¿Conoces a Millie Shee? No. No tenés el... ¿Tú querías conocerla? Pasame. Pasame la lata. Ok. Tenés que cerrar los ojos. Igual esta vez no te voy a hacer nada. ¿Qué? ¿Qué? O sea... Esta vez no te voy a hacer nada. ¿Sabés qué escuché? No, no lo voy a decir. ¿Tienes que cerrar los ojos? Sí. No, tenés que cerrar los ojos pero esta vez no te voy a hacer nada. Sí, sí, sí. Esta vez no te voy a hacer nada. Bueno, dale. Bueno, cerra los ojos, en serio. No, mire. Está mirando, boludo. No, pero no es nada. No, no voy a hacer nada. Te lo juro, en serio. ¡Dale, Pupi! Bueno, dale. Estoy cerrando. Esperá, esperá. Ven acá. Voy a cerrar los ojos. ¿Dónde estás, Sophie? Allá, arriba. ¿Y? Están fabricando a Millie Shee? Millie Shee. Millie Shee. Millie Shee. ¿Cómo es tu nombre? ¿Presentate, boludo? Yo soy Millie Shee, boludo. Eso soy del barrio Cantina. No me acuerdo. No soy papada, mi amor. ¿De dónde saliste? Yo salí de ahí, loco. ¿De dónde? De mi barrio. ¿De dónde? De mi barrio. Pelón. No, soná. Soná. No, lo acabo de mí. Esa es mi novia, ya te sabes lo que es. Esa es mi novia. Siempre me apoyan todo. Ah, ¿tienes novia? Sí. ¿De dónde es tu novia? ¿Está linda la novia, eh? Me guíe chamuchas a Millie Shee. Está buena. No, no. No, no es una cosa que te he hecho mucho y te gusta que yo. No es una cosa que yo. ¿Una cosa que qué? Que te he hecho mucho y te gusta que yo. Que te gusta que sea. Que te gusta. ¿Qué te pasa, Leuka? Que le tienes el ñomo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Él me va a fumar atrás. Él me va a fumar atrás. No, no, no. No, no, no. Toma, puto. Puta, es mujer. Millie Shee es mujer. No quise decir puto. Con el peluche a todos lados. Ay, no, no. Basta, basta, basta. Es una foto de foto con Millie Shee, Sofie. Estoy toda mojada. Baby. Vale, dale. A ver, ¿puedo verlo? ¿Qué es esto? No me lo robes. ¿Qué es esto, Leuka? Es mi león. No. Es mía. Me entró toda. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te entró toda ahí. Sí. Monio. Mira. ¿Cómo? Fue así, así. ¿Cómo? Yo no escuché nada. Ay, te voy a ponerme la lente, no veo nada. Uff. Qué lástima, che. Este chicle se me está deshaciendo. Este chicle se me está deshaciendo. No. Lo asombré poco, boluda. A ver, ¿qué es? Top line. ¿Por qué pupis está tan asentada así? No sé si. Ay, yo no puedo ver. Es todo esquisito. Mira, mira cómo está asentada pupis. Mira. Mira, pones incómoda. Qué malvada. Mira, pones incómoda, boluda. Como en tu casa. Como en tu casa, mía. Tranquilales. Sigan con las cartitas pusieron. Les re gustan las cartitas. Si. Topia, agarrate una cartita. Estoy como... Este como... Para una sesión ahí. Pero es verdad me gustan las de consecuencias. No sé porque estoy cómoda. Hija de puta, está sentada igual. Qué trola, eh. Estaba sentada igual. Ay, te amo mucho, mi vida. También ella estaba sentada igual. Uy, ya empezamos con que sos algo que no sos. Que sos un sapo. ¿Un sapo? ¿Cuáles son tus comidas preferidas? Entre paréntesis, bichos, dice. ¿Y cuál es la más difícil de atrapar? Te tenés que poner con ese sapo. Hay otro peor. Estás hipnotizado. Sos una gallina. Hacés como que pones dos huevos y cacareas para festejar. Es bueno hacer uno. ¿Qué? Alta otra. Caminás por una cuerda floja y luego de varios pasos te caes hacia la derecha. Gracias, amiga, por eso es Bates. Gracias, Dani. Desahogate. Grita hasta llegar a la red. La que vos quieras. La del sapo. Para mí la gallina. ¿Y por qué dices estás hipnotizado? ¿Qué tiene que ver? Porque estás así. Soy una gallina. ¿Quién tiene la gallina? ¿Quién tiene la gallina? ¿Quién tiene la gallina? ¿Quién tiene la gallina? La gallina. ¿Quién tiene papel? Vos sabés actuar, Sofo, dale. Dale, Sofo, ponételo a diez. Yo te tengo acá el coso. Vos sabés que pensás que todavía no habías empezado. Y yo digo, ¿qué haces, mujer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue eso? Creo que me asusté por un momento. Amigo, ¿qué fue ese ruido? Dale, seguí. Quitamos toda la casa. ¿Ya lo hice? Sí, pues si los huevitos no me viste. Sí, lo viste así. Me encantó. No, chicos, mañana curso. No hay más. Me encantó. Sí, me encantó, me encantó. Muchas gracias World Food por regalarles a Sud a Isa. En serio, muchísimas gracias por regalar su... Dale, vamos. Me dame una cartita de consecuencia. No me sale a guiñar este ojo. ¿Eh? Ay, es verdad. Mirame, boluda. Levantó la ceja, verá. No sé. Levantó la ceja, boludo. Bueno, con buen ritmo y sin equivocarte de sí. Sin sazón, no sazón a su salsa. Con sal, le sale sos, le sale sos, a su salsa a sazón. Si se la sazona sin sal. ¿Qué? ¿Cómo? Siente que lo leí yo con el culo. No, lo leí re bien. Que se carly por sus blitzes. A ver, va. Todas lo tengo que decir. Pero con ritmo, así. Un ritmito. No, con buen ritmo quiere decir como... Tipo, no. Si Sansón no... Es tipo, si Sansón no sazona su salsa... ¿Entendés? Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa. Le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal. Esa es es la que se copia. Ok, seguimos. Seguimos. La vacuma que viste copia. Lo cantaba pucca. Sí, si me confundo en todas. La tuya por si acaso. Ella cantaba. Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale salsa a la salsa. ¡Loco! Se da algún animal. ¿Vistó? Dame una graciosa. Sí, dame una de animal. ¿Por qué no estamos en pedo jugando a esto en angiú? ¿Dónde quedan las consecuencias? ¿Dónde quedan las consecuencias? ¿Acá hay una consecuencia? Ya lo dijimos, ya lo dijimos Me agarró calor Uy, esto está bueno Pará, es que está en la iglesia, está abierto allá Sos un caballo salvaje y te quieren domar ¡Resiste! ¡Resiste! Resistiré Ok Gracias por esos pins Gracias por esos pins, media luna Sos una gran media luna horneada Ok Le pongo de este lado Me quieren domar pero no me veo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Domar? Es un caballo si lo quieren domar ¿Qué es el caballo? Tray que cambió ahorita el caballo Dile mejor de mi Creo que los caballos no hacen así Creo Creo que los caballos no hacen así Se le metió algo pesado Era el exorcismo de la nada Necesito ver ese clip por favor Muy gracioso Ay me duelen los ojos Me tiraste el Sprite en los ojos milagroso Me tiraste el Sprite en los ojos milagroso Esprite? Esprite Tengo una mochila Una para cada una Ah esto perdón Me di cuenta porque era rechoto Eh, dame una verdad No, las consecuencias son de verdad Pero cumplí la voluntad, la leona Sos un libro de cuentos fantásticos Explicale a los humanos por qué deberían leerte Convencen Otra Sos la zapatilla derecha Si Convence a tu par izquierdo de ocultarse en algún lado Para no volver a ser usadas por esos pies sobre cosas Lo puedes hacer tranquilamente Sofía Puedes hacer mis zapatillas tranquilamente Mi amor, quedé en la cámara realta Ah, en serio Evo, ahí está perfecta O sea, dejá de ahí toda la vida Demostrá a los demás jugadores cómo se baila el tango Aun cuando no sepas cómo se baila Las zapatillas me gustan Dale, dale Caballo, esperá, miramos el clip del caballo La que fue esta de nieve primero pierde Perdiste Perdió Pupilla está demasiado de rascar gente Hace rato Mi cara, mi cara Con la colita, boludo El nombre del clip El nombre del clip Caballo Dale Dale Oye zapatillas izquierdas, debemos escondernos Debemos escondernos No quiero volver a ser usada por Sofía Ay ¿Sería? ¿Qué? ¿Sería algo? No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se vio? No, no se vio nada No se vio nada Ahí está, listo, ya está Ahí va, ahí va Entendí Entendí Entendió la zapatilla Entendí la zapatilla Entendí la zapatilla Entendí la zapatilla No hubo penal Ok Tracela, puta, eh Tracela ¿Eh? ¿Eh? ¿Dijiste trasela? ¿Eh? 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 ¿Trasela? ¿Qué? Sof Dale Vala Fred Nippo Fred Nippo Dale, Juli Dale En 30 segundos tenés que resolver No, dale, boluda Hacete un caballo Hacete algo Dale, boluda Pero tenés que adivinar la adivinanza Sos un mono, dice Sos un mono De otro modo te has quitado tu anana Pedí que con estos chichillos que te la devuelvas Sos el mono, amiga Dale Sos el mono Todo para mí ser el mono Es una porra Dale Sos el mono ¿Querés una adivinanza para evitar que desearlo el mono? Dale, amiga Pero no me sale Dale, como te salga No me sale ser el mono Como te salga Eso Dale, como te salga Pupi Eres un mono De él con gestos y chichidos que te la devuelvas Uy, una banana Me está matando Yo no la banana Me está matando No, no, no Dale, boluda Dale Esto es así Dale, como una clase de teatro Dale O si fuera un teatro Viste cuando te dan para hacer una cosa de locución No, no Es mucho Es mucho Es mucho Dale Lo pensé por tres segundos En que Dale Dale, Pupi Para mí es tren Soy muy mala Dale, ese montón de cosas Pupi, soy muy mala No quieres ser un mono No me gusta No soy más tu amiga Dale No quieres ser un mono Estoy toda mojada Por tu cuerpo No quieres ser un mono Un mono mojado, boluda No quieres ser un mono No, no queda bien Dale, yo agarro la banana No me sale Estoy colaborando para estar con la banana acá, boluda Dale Dale Yo di todo de mí Es gol Te amamos mucho Bueno, boluda Es mucho Dale, Pupi ¿Dónde está el club de Daridia? Te ponen No puedo Dale, decime Guau, guau, banana Así, hazlo así Eso no es un chillido Bueno, hazlo así Es casi un koala Lo que te sale Es uno me sale Dale, hazlo Hacelo Hacelo que te salga Dani, gracias por tener una sub Te amo, Dani Muchísimo Muchas gracias Es uno me sale Dale, sos bonito Ahí está Bien, posición mono Es que yo soy tímida Posición mono Ahí está Pedir un Pedir la banana No, no, dale No quiero No quiero No quiero No saldré de la caca Me van a echar, boludo No, mi alto malambo Libérate, Pupo Imagina que no estamos Evo, yo si te he pedido lo hago Pero ahora No puedo Bueno, Natalia Bueno, hace la otra Disculpenme Adivinanzas, dale Más para allá Más para acá Más para acá Más para acá Acercándome Hacemos la divinanza Ori, gracias por esos beats Te amo mucho Ay, Dios Qué buena idea de chino Ay, bolete Hacé la divinanza, amiga Mira, dónde está La carta del mono Eww, Poli Poli Polita Gracias por esos beats Ahora está Polita Polita Que beat, amiga Fueron subs Uhhh, estoy re quemada Gracias Polita Por esos subs Te amo mucho Gracias Lucy Por esos beats Te amo mucho Qué quemada que soy Dale, hazle adivinanzas Adivinen, gente ¿Qué será? 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 PONETELA Ponétela, ponétela Pupi Pupi, la escuchamos entre todos A la canción A la canción A la canción Oye Well, dale ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que cuando más seca Más mojada está La concha La lengua No Ayes, le quiero adivinar o no la digas Pará-sperá Más seca Que será qué anda Y cuando más seca, más mojada está. Ah, ya sé, una mopa o algo de que seca y cada vez está más mojada. Tipo el trapo de piso o algo así. No. Sí, mientras más seca, más mojada. El ojo. No. Toalla. Evo, para mí era re inteligente. ¿Cuál? Sí, la toalla. No, pero te haré copiar. No, la mía tenía re contrasentido. Fui re inteligente, amigo. Basta. Tú se la vi al chat y lo dije. ¿Qué? La mía era re inteligente, lo sabía. Ahí se tomó un poquito. A ver, dame una consecuencia. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Responden preguntas del chat, dicen. Todo porque no quiere ser el mono ella. No sé si hay que quemarlas todas, pero no hay que guardarlo para un chupi-stream o algo. Y ya que hicimos casi todas. Bueno, te digo esta. Eres un buen perrito que el jugador que está a tu izquierda te tira algo al piso y se lo tienes que traer entre los dientes. ¿Qué? Lo vamos a invitar a Oki, le pusieron. Eso. Sí. Cuando invitan a Oki. Vamos a invitarlo a Oki. Lo vamos a invitar. Bueno, el jugador de la izquierda que es Pupi. Quería. Sí. O gaspi. Gaspirin. Gaspi. No. Pupi te tiene que tirar algo al piso y vos se lo traes con la boca. Ok. Una mía que dijiste. Ok. La tapita se me... Pero que me vean. ¿No? Ya sé. Acá. Listo. Ay. A ver si se me ve. Espera. Me voy a atar acá porque se me va a ver las tetas cuando me lo che. Era re parnt. ¿Por qué? El stream. Se puso raro el stream. El stream. De la nada se puso raro. ¿Qué hace? Muy bien. A mi. A mi. A mi. A mi. De nuevo. De nuevo. Allá. 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 Qué era. Qué era. Lo hice con patita y todo. ¿Vieron? Sí. Te salió con mi nombre. ¿Sí? Sí. La del mono. ¿Cuál es la que tengo yo la mano? ¿Pueden hacer alguien la del mono? Sí. Yo la amo. Sofía. Sofía hace la del mono. No. Vos agarra la banana. Mala. Fea. Puta. Trola. Sanguijuela. Conchuda. Perra tarada. Perdiste. Puta. Todo. Me da. Envidioso. Bueno chicas puse un nombre. Yo no las conozco. Que dijo. Yo no las conozco. Me dormí y me acabo de despertar. Aghh. Ay, buen día, se pasaron 38 minutos ya. Las desconozco. No estoy nada, tirame un pedín. Tírate un pu-pu-pu. ¿Cómo le decíamos? Tete un curu-cú-cú. ¿Le decíamos cus-cus de a jugar? Quiero jugar otra cosa, ¿no? ¿Pues el de hielo? ¿Le decíamos cus-cus? No sé, no me acuerdo. Sí, ¿qué más tengo para jugar? ¿El de hielo? El de hielo y los palitos chinos, pero es un chino. Ok, claro. Ah, una más, o sea, vamos. Yo tenía una, ah, no. Me voy a dormir, las amo. Flor, te amo mucho. Preguntas de chat dicen, mejor. A mí a vos es un mono, o un tiranosaurio. Jamás en mi vida haré eso. Ok. Están muy buenas las dos. Vas caminando y de pronto te empezás a congelar hasta quedarte paralizado. No, pero la tercera es medio mal. Dos. Sos un fantasma. Intentás asustar a los demás jugadores con tus movimientos y risas fantasmales. Creo que es esa. Soy un fantasma. Soy Gaspirin. Gaspirin cobró vida. ¡No! Ya, 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 ¡ah! Hola, me chapó el mono Es un fantasma Ay, el fantasma Me chapó Me chapó Me re chapó Ay, hija de puta Ay, me lloran los ojos A ver ¿Jugamos al delito con Pupi? Chicos, doce y media ¿Quién me levanta mañana? A ver, dale Gaspirin Gaspirin las bolas ¿Quién tenés que hacer mañana, bolas? Curso ¿Pero a qué hora? A las ocho y media A mí vas a dormir dos horas sin cuarto Perra ¿Sabes qué? Voy a cursar bien en voz alta Para que ustedes dos no darman un choto A ver Pusieron la alarma de mañana Ay, se me cae la alarma Ay, para Pasen clip Pasen clip Lo reaccionamos acá Pasen clip del beso de Pupi conmigo No quiero volver a reír, por favor Pásenlo de nuevo Ya sabemos que no va a ir, dice Por favor, pasen clip Eh, Waze Online Preguntas del chat, dicen Pasen de nuevo el clip, por favor A ver, pregunten Ah, Dios Acá está ¿Hasiste? Oh, ¿qué será? ¿qué será? No, el beso del canal de Sophie ¿Qué? ¿Es online? Sí, es online Ay, no, el canal de Sophie quiero Por favor, quiero ver una cara de Pupi cuando se mide Ah, lo cerraste Para ser feliz ¿Quién se ha convidado a un amigo en común? Ninguna Las tres ¿Cuál? Acá, acá está Eh, yo no 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 Acá no ¿Cuál? Gente, acá tienen El clip Yo no vi nada No, te lo decías, este clip es lo mejor del mundo No, no era este No era este Se suciaba ¿Por qué? ¿Por qué esa parte que nos gustaba? ¿Por qué era el novio? Yo todavía me asusté, ¿verdad? ¿Por qué se sientaban tanto, bolada? Ella plasió que estaba en el mayo Ay, no, yo quiero Yo quiero Eh, ¿cómo es esto? El mío con Pupi Abajo, no, más abajo Abajo, abajo Le das las risas flojas Eso, eso Ok Acá está Mirá mi cara Me sigo riendo Me sigo riendo No, es la risa del Pupi Bueno, no tiene por qué se ve con esa caridad de mierda igual Ay, si yo sigo atacando Nada No, está buena Parece que tiene más pixel ¿Qué? 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 ¿Qué estoy estiriendo con un Nokia 1100? No, pero es la luce para mí Miren cómo está Pupi acá No, no, no Mirá mis libros No, soy la más fea del mundo Literalmente Si antes no la ponía Definitivamente Después de esto No la voy a poner jamás Pará, no sé si ellos la ven Porque mi cuadro de reacción está ahí arriba Parece otra persona No sé si la ven ahí, boluda ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo ahora? Ven, tarjeta, vamos La ven, la ven ¿La ven o no? No sé si la ven No, no, no No la ven, gente Si la vamos a hacer para que la vean Ahí está Ahí está La ven viendo No, no, no No me craches No A mí es otra persona Evo, voy a quedar soltina para toda la vida No me pongo más Me voy a llorar Ay, no pongo más Evo, no la pongo más Vamos ahora Qué guapo Ay, voláme, bajó la pesca Su pelo como mango chupado Me caigo pedazos Hola, soy nuevo, dice Soy de República Dominicana Te amamos, Lil Muchas gracias por estar acá Te amo mucho Evo, posta que piola que estés acá en serio Mirándonos Ay, salud Esa no es la misma, Pupi, que viene Bajamos mil cambios, gente Sí, un poco Evo, tengo mucha sed Bajamos bajando Y no hay un litro de agua Bueno, te hago un reto, Pupi Dale No Sos un león Una pregunta Sos un león Tenés que actuar como que te quieren comer tu jabría Sos un león Sos un animal favorito, boluda Me morías de perros, burra Es una manada Bueno, manada ¿Cómo? Te la quieren comer Te quieren sacar al Pupu ¿Qué me la quieren comer? Te quieren sacar al Pupu ¿Se puede llamar Pupu? ¿Puede llamarse Pupu? Te quieren sacar a Pupu No me gusta mucho Pupu ¿Y cuál te gusta? No sé ¿Cómo lo podemos llamar? Pupu ¡Media Lula, agradezco por esos beats! Te amo mucho Pupu, Pupu Pupu suena raro ¿O no? Ay, mirá lo que dice Soy viewer de Oki Me quedé enganchado viendo a ustedes Son altas capas Alguna vez fueron a la casa de Oki Porque me hacen conocida De que las he visto en algún stream con él Sí Sí, fuimos a la casa de Oki Sí Fuimos al stream Nos invitó Nos invitó Oki a su stream Y fuimos ahí La pasamos a respirar Estábamos de negro Las dos Vestidas Detalles ¿Qué? ¿A quién me arrojó eso? Para que recuerda Para que recuerda Claro, claro Ok ¡Pablito! ¡Euu! ¡Pablito! Ya fue ¡Pablito! Gracias por esos beats Viste que el ganador de Pablo Lorenda es el león también ¿Qué? El animal de Pablo Lorenda es el león también Eu si Leónico Un flu Y está todo Mira, está todo calculado O sea Dale Me extrañaría a Araña 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 Y ahora está más fachero Pero tiene novia Ah Claro Mal ahí loca Mal ahí Mal Todos tienen novia loco ¿Qué onda? ¿Qué onda con mi suerte? Me parece lindo pero tiene novia Y yo tengo novia ¿No? Ah ¿Vos sos chapareoso como Lorenda? No, tiene novia ¡Rayos! 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 ¡Pan en la verga! ¡Somos recasados! ¡Gracias Fede! ¡Amoros! Para mí El objetivo de Pupi Para mí Es el que empezaba con M Buenas noches, gracias por las risas Nos vemos mañana Te amo mucho Y cómodo Gracias Dani Ori Hasta saber cuánto Mirá lo que dice Pero Pupi con la Carly le pusimos Paulito por lo mismo Gracias Sorry Paulito Quedó Paulito Quedó Paulito Quedó un rap ¡Dale! ¡Dale! No haces nada ¿De qué te crees que soy? Soy... Respirá porque el aire es gratis a mía Sí, a mía Ok, está bien Te amo Ferchu, muchas gracias por la sub A ver, hay algo más para hacer, para examinar Mirá Monce Está haciendo la planchita Dame Monce Me encanta la mesa ordenada Que está... Está increíble El setup Increíble El setup de tu vida Muy bueno Me encantó La verdad Para mí le da el toque 10 de 10 Ay, me lo pongo así Ay, no... No sé cómo voy a levantar mañana ¡Faltazo! Gente, pará Hacemos una encuesta para posta ¿Cómo se hace la encuesta? Porque no sé Y no quiero hacer la predicción Eh... Para ustedes ¿Pupi se levanta mañana? ¿O no se levanta mañana? A ver, vamos a esa encuesta, ¿ok? ¿Lo puedo hacer yo o no? No sé No, si no lo puedo Va, la voy a hacer yo O... O si la puedo hacer Diego Diego ¿La podés hacer? Tengo una olor a spray ¿De la compu, boludo? Como el otro día ¿Hacera de la compu? ¿Qué es ella? Sabe el olor feo que tengo a spray Ahí está, ahí lo hicieron Ya Me encanta Me encanta Me encanta como me tienen Me tienen esa fe Me encanta Bueno Tenemos unas 20, 32 personas A ver quién gana Me encanta lo responsable que me ven Si, chicos Muy bien Eh... Voten que sí, se levanta Son re malos Bueno, gente 244... 252 personas dijeron que no 58 68 Si te pongan que sí, si son buenos Mañana solo quedan horas Eh, literal Va a ser la 3 de la mañana Bueno, a ver, pará Estuvo bueno mientras duró Si No te levantes, no No se va a levantar una pista Eh, sí, me tengo que levantar Tengo que escribir posta ¿Qué tenés que hacer? Tengo que escribir en serio Quise decir No, no, quise decir Lo enseñó Quise decir No sé qué quise decir Bueno, gente No, no La votación que no Quise decir Tengo que escribir Si o sí Esta vez O sea, mañana O sea, hoy Tuvo que hacer un casting No, un casting no Algo de televisión Un trabajo Un trabajo Uy, tengo que mandar el trabajo ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer en el trabajo? Contanos Tenés que hacer una presentación de un noticiero 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 A ver, tratemos de que a las 3 nos salga A ver, empezá Sofí Haciendo qué? De noticiero Los pájaros Eh, sí Hay pájaros Ok, empezá Pupi Ay, Pupi te recoge Vuelve a temprano Una chica puso Milita re frustrada Porque Pupi no quiere hacer nada Y es verdad Eww, hice todo Pará, 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 voy Ey, Vilux Dale ¿Cómo lo empezaste? Hoy lo hice 20 veces Igual que le... Dale Dale, vamos Hola, muy buenos días Los... Hola, muy buenos días Bienvenidos al noticiero El 13 Hoy les vamos a estar explicando Espero Hoy les vamos a estar diciendo cómo está el clima de hoy Hay de máxima unos 25 grados Y de mínima 15 grados Nos vemos después del corte Ok Muy bien Ah, ¿só? Muy legal Clap, 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 clap Hola, Maritos Así porque Pupi ponía los manos Hola, gente Pará, pará Contexto La profe dijo Marito, Marito, ¿só yo que hice? Marito, Marito Dale, dale Es un robot, boludo Hola, gente Ay, no, Marito es que abriguiste Hola, chicos Qué onda Porro, chicos de puta Están viendo acá el noticiero Vos vamos a decir una cosa Tenemos de mínima 19 grados Y de máxima 22 Así que abriate Ponete la capa de tu tío Salí Corré Hacé lo que más sientas feliz Y bueno, nada Buen día, puto A levantarse Que el día Es solamente uno Chao, nos vemos No, son en serio No, son en serio Ok, ok, ok Hola, gente ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo Noticiero del 13 Uy, pero es re triste De una depresión Estaba por decir eso ¿Por qué iba a contar una noticia re fea? Hola, gente ¿Cómo están? Mi video de nuevo Noticiero del 13 Pirulines Mucha tesa ¿En serio? ¿En serio? No, no es contenta ahí Si pirulines no es serio Ok ¿Deés mi noticiero? Porra No, no, no Serio, pero no triste Me voy desvaneciendo Hola, gente Bienvenidos a Noticiero del 13 Les contamos Ok Hola, gente Bienvenidos a Noticiero del 13 Les contamos que hoy va a ser una mínima de 11 grados Y una máxima de 25 Así que abriense Para seguir en la calle Nos vemos de nuevo Lo dejamos con Sofi Con las noticias del día de hoy Y en las noticias de hoy tenemos A la influencer Agustina Pupich La gente está reclamando La gente está reclamando Sobre su mal comportamiento con su mejor amiga Porque hay muchos videos Hay muchos videos dando vueltas por el ambiente Sobre Agustina Pupich y Milagro Jesualdo Dándose un beso En instantes En instantes El clip Con el clip Producción Y así concluimos con la noticia de Agustina Pupich Con esa cara de loca Que así Milagros destrozó el teclado Agustina Pupich ¿Por qué? No,창ustina Pupich La gente está reclamando Un beso La gente está reclamando Pero no se muestra No sé cómo Pero ahí me fue porque ahí son píxeles, boluda, yo no sé quién me puedo ser yo el santo. Por mía, no tiene píxeles. ¿Quién es esa? No tiene píxeles. Yo no soy. No sé quién es esa. Parece que no tiene píxeles. Ay, gracias a vos hija de p***. Estoy re sucia. Pero ese crimen lo van a ver meses y se van a seguir teniendo un dado literal. Mal. Ay, fue buenísimo, Dios. ¿Vos pucuño lo vas a hacer? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días a todos y todas! Acá estamos con Milagro Gesualdo y Sofía Santos. ¿Acaso Sofía le es real? Sí. ¿Puede ser? Confesalo, dale. Es re contradictoria. Mirá, a mí me pasaron las datas. No, no, no. Te he dicho que no. ¿Segura? ¿Qué tenés para decir vos? No, 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 negativo. Hasta el último negativo. ¿Y Pupila es real? ¿Puede ser? Puede ser, hay click rondando por ahí. No. Hay click rondando por ahí. Y ahí estamos comprometidas. Con Pupila. No lo puedo creer. O sea. ¿Y vos qué tenés para opinar? ¿Sos la ex? ¿La actual? ¿Qué sos? No, no, yo estoy acá por marketing. Nada más me dicen de acompañarla porque garpa un poco. No te la puedo creer. ¿Y lo podés decir al público? Así como así nomás. Sí, me estoy descargando. Estoy descargando. Este es mi desahogo después de enterarme que ella está comprometida con Cristina Pupich. Fatal, ¿no? Encima esa mina es tu amiga o no? Era. ¿O era? Era. No lo puedo creer. Sí. Sí. Yo venía por las cámaras. Ah, qué gracioso. Chau, chicas. Me cae de risa. Pau. Chau. Ya estamos cortando igual. Son 56 minutos. Ay, qué momento. Siento que aprendimos hace 10 minutos. El que la paseamos re bien. Era re vieja diciendo eso. Ay, la pasamos re vieja. Papi no sé si la pasó. La abusaste. No, ya la pasé re bien. Ori. Gracias por esos videos. Te amo mucho. ¡Eli! Muchas gracias. Feliz noche, chicas. Descansen y buenos días para los que ya nos quedamos despiertos. Hasta luego. Te amo, Eli. Qué capa. Te amo, Eli. Chau, Eli. Te amo. Muchas gracias. Lucia, muchas gracias por los videos. En serio, también. Tremendos stream... Mal. Yo me cae de risa. Mal. Tremendos streamiazos. Chau, me voy al Insti. ¿Al Insti? No, al Insti ya. Wow. El Instituto, las amo. ¿De dónde sos? ¿De España? Dani. Muchas gracias por los beats. Alta a calambrada. Me estoy pegando con el teléfono en la mano. ¿Qué hora es en Argentina? Gracias, Maite. A las 10 de la mañana. Ay, lo saco un montón. Pupi, ¿cuál es la canción? Se llama... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que tienes también... Está bien... Pero en la verdad... Gloria sabe mal... Quiere... Deberándote... Estar... Y te... Que le pertene a caizar... Cuando yo también quiero ver... Cuando yo también quiero ver... Que me quiero ver... Pero que así... Ya llen... ¿Que vuelve a volver? Tranqui Ya se lo vas a hacer con eso Queda así Ya salí Pero tranqui A mi te mato Te corto la cabeza Te sale de la cabeza y me la pongo Tranqui No! Bar! ¿Qué es para cerrar el stream? Borra! Perra! No! 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 Mi silla No! 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 Se lo debía Que amo pupi Te extrañémos por acá Se te extrañó loca Uy bienvenida para el canal Ya fue ¿no? No me atrevese la mano cortada Que se saque todo 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 Eeeeeee Esto es lo único Con esto vamos a sobrir esta mañana No pasa No ¿Tienes más acertosa mañana? Pintana, buchita Y si ¿Vos no te dejes que me quedas? Y si Hoy hay trío Hoy hay trío Hoy hay trío Hoy la pongo Eso que necesitamos mano Hoy la ponen O la gente una hora Hoy hay dos manos más Dale loco Ahí está Joruba Esa mochila No, esa mochila Esta mochila es la que está Se va a hacer pasear Se saque todo Se saque todo O le aparece Ay no, casi Casi, casi, casi ¿Qué onda gente? Cada vez me pesa la mochila Uff Se saque todo Es pesa la cabeza Joruba Joruba Bueno gente nos vamos despidiendo Se saque todo Un montón Joruba No se va mucho Cuídense Chao Nos fuimos Descansen Esa por la chuchu